El día de mayo viene el que conmemoramos, al igual que en muchas otras ocasiones, una masacre, la masacre de unos trabajadores en Estados Unidos desde el siglo XIX, que se levantaron a luchar por la clase obrera, la clase trabajadora. En Colombia nos hemos acostumbrado a celebrar los genocidios, como el día de la raza, como el día de la madre, el día de hoy estamos acá presentes, haciendo un llamado de conciencia, por esas clases que llevan oprimidas y en violencia. No solo 50 años, como nos dicen los medios, como nos dice la historia, son casi 500 años de opresión, son casi 500 años en el que el pueblo ha habido avasallado, en el que ha sido discriminado. Acá estamos levantando la voz por los pueblos nativos de Colombia, por la ancestralidad de este territorio, que es muy chachicha, para resaltar esa voz en esta lucha, que también es por la identidad, por la dignidad. ¡Elegamos este canto saludando a los abuelos ancestrales del territorio! ¡Soye! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!